Y lo cuenta Facu Sánchez, saldrá del campo del juego y el que va a elevar es Olmedo, levanta centro, no sale Kadyjevic, muy larga la pelota. Y cobra penal, agarrón, penal, agarrón, penal, agarrón en contra de Salomori, penal para Arbenio y amarilla y lo tiene que echar Ábalos. Amonestado, eh. Sí, señor. Toda suya, bueno, ya. Sí. Acá Lupán interpretó a Agarrón, Ábalos tuvo un minuto fatal. Entre el asfalto Almedo y la primera amarilla, este agarrón, la segunda es igual a Roja. Vendrá Olmedo. El exjugador de Atlético Lugano, va el zurdo, 22 años. Si convierte, es puntero, Bonsan. Olmedo, Olmedo. Este es un anexclado por Amado Ascenso, canal de YouTube. Gol de Arbenio. Que pasa a la punta, gol de Arbenio, gol de Olmedo. Tras el polémico penal, 33. Y mira Gómez, Arbenio, 1. Como 0. Un premio para el futbolista más determinante del partido, el más incisivo, el más picante, el número 10. Olmedo. Penal polémico, que para nosotros no fue. Kadijevich para un palo, el zurdo y la lógica. La cruza. Gana Arbenio y lo mira Cole desde arriba. Todo depende del equipo de Mario Gómez. Que estaba haciendo mejor las cosas, que era más en el partido. Desde una injusticia se pone en ventaja por Luis Olmedo, el 10, el mejor.